¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Hoy haremos estas lindas calabacitas para Halloween con la técnica del panal de papel y ya no vamos a usar ese molde antiguo que ya quedó en la prehistoria porque hoy les enseño una técnica mucho más fácil así que no se pueden mover de aquí Para empezar yo tengo este paquete que viene en 10 pliegos de papel de seda es en color lila porque mis calabacitas eran super pinkies y yo las corto de esta manera Voy a traer mi molde y voy a calcular más o menos por dónde cortar Vamos a cortar por esta línea dejando el doblez a un costado para que luego me sirva esos pliegos Cortamos por aquí, por esta línea Recuerden que las calabazas que estamos haciendo ahora miren 22 centímetros de alto aproximadamente les voy a dejar también otros moldecitos para que puedan hacerlas más grandes o más pequeñitas Recuerden que deben tener 24 hojas de papel de seda si tienen menos su panal no va a cerrar y como pueden ver tiene un margen más o menos de 1 o 2 centímetros de mi molde que es lo que queremos y como el pegado del diseño será en forma horizontal vamos a hacer los dobleces de esta forma Doblaremos por varias mitades hasta que esta quede más pequeñita Doblamos por la mitad y vamos a marcar muy bien el doblez Ahora nuevamente por la mitad Así Muy marcadito Y por último otro doblez Así Más o menos quedará en unos 2,5 a 3 centímetros de ancho Desdoblamos y vamos a ver que ya tenemos todas las líneas marcadas Así Así que empezaremos a ponerle pegamento Vamos a traer la primera hoja y vamos a usar un pegamento en barra Yo estoy utilizando este de Faber Castell que es súper bueno y vamos a inclinarlo para poner el pegamento mucho más fino Primero empezamos por el primer pliegue La primera línea Ponemos pegamento Nos saltamos uno y ponemos a la siguiente A este no ponemos a la siguiente Y este no ponemos a la siguiente línea Y así Una línea con pegamento y otra no Traemos la otra hoja y vamos a hacer que coincidan los dobleces de arriba con los de abajo Como en la primera hoja pusimos el pegamento en la primera línea Esta vez vamos a ponerlo en la segunda línea Siempre alternando una línea con pegamento Una línea sin pegamento Una con pegamento Y la otra sin pegamento Traemos la tercera hoja Vamos a posicionar bien las líneas Para que esté derecho Y el procedimiento es el mismo Si abajo pegamos desde la segunda línea Ahora pegaremos desde la primera Este procedimiento es muy similar al que se hace con el molde Donde se pone X y círculo Y primero se pega en todas las X Y luego se pega en todos los círculos Pero esta vez reemplazaremos esas líneas Por estos dobleces que hemos hecho a nuestras hojas Y al poner el pegamento Será mucho más correcto Mucho más ordenado Y mucho más fácil Es muy importante hacerlo con pegamento en barra Y no con silicona líquida O cola sintética blanca Porque estas humedecen mucho el papel Y se van a pegar todas las hojas Y al final no va a quedar nada bien Con un poquito de magia Yo ya terminé de pegar mis 24 hojas Recuerden que estamos trabajando en forma vertical Así que ahora vamos a doblar de esta manera Por la mitad Marcamos muy bien Desdoblamos Y voy a ver en qué línea pegué la última vez Para poder unir esta otra mitad Así que vamos a pegar en esta línea Esta no Aquí sí Aquí no Y aquí sí Vamos a doblarlo Para poder unirlo Presionamos un poquito Y miren qué bonito quedó el panal Salió casi perfecto Voy a traer mi molde Y lo voy a colocar aquí En la parte doble Y vamos a cortar en todo alrededor Ahora abrimos para ver si hemos cortado correctamente Y todo está ok Así que vamos con el siguiente paso Que será poner estos refuerzos Hemos pasado los moldes a cartulina También puedes utilizar el color de cartulina Que se asemeje al color de panal que estás haciendo Y pegamos la pieza dejando un margen de un centímetro Y lo mismo haremos al otro lado También tenemos el tutorial del paso a paso De cómo hacer estos panales de papel De la forma tradicional Te dejo aquí abajo el link para que vayas a verlo Para que nuestro panal no se desarme al abrirlo Vamos a poner unas grapas a ambos extremos Aquí Y la otra aquí Así es como te debe quedar hasta este paso Ahora vamos a hacer un pequeño corte de un centímetro Este corte nos va a permitir Que al momento de armarlo De desdoblar este panal Se pueda desdoblar mucho más fácil Y no esté un poco atracado ahí al centro Ah y no olviden no cortar los extremos engrapados Luego he pasado mi molde del tallito A una cartulina dorada Pueden utilizar dorado o plateado Yo tengo dos piezas Vamos a pegarlas entre sí con un poco de pegamento Y con ayuda de un punzón O alguna herramienta puntiaguda Vamos a hacer unos detalles de unas líneas Para pegar el tallito Vamos a colocarlo aquí al centro Y vamos a hacerle un pequeño corte Ubicamos el centro de nuestro tallito Tomamos la tijera Y cortamos aquí Y aquí Dejando una pequeña solapa Para poder pegarlo Voy a poner un poquito de pegamento Y a la mitad Lo pegaré Entonces cuando queremos armar nuestra calabacita Este tallito va a quedar exactamente al medio Para poder unirlo Tenemos varias opciones Una es poner pegamento Y unirlo La otra es ponerle algún velcro Y poder desarmarlo luego Y la otra opción Es ponerle unos clips Vamos a abrir nuestra calabacita Juntando ambos extremos Yo solamente encontré unos mini clips Así que vamos a poner el primer clip aquí Uno Y el otro lo pondré aquí abajo No es necesario ponerle muchos Con dos es suficiente Ay me encanta Miren que bonito está Yo no decidí pegarlas Porque estas decoraciones Las quiero guardar Para el próximo Halloween Y van a ocupar menos espacio Si las guardo dobladas Además Si te dedicas a vender Este tipo de decoraciones Es mucho más práctico Empacarlas así Si les gustó el video No se olviden de regalarnos un like Compartirlo Y suscribirse Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias Gracias por ver el video.